El gran error en los restaurantes, en los restauranteros, está en la falta de profundización. ¿Qué es lo mejor de su comida? La comida acá es muy rica, liviano. ¿Qué es lo mejor del servicio? Acá el servicio es súper bueno, liviano, cero profundo. ¿Cuáles son los micromomentos del diseño de servicio de esa experiencia? No hay. ¿Cuáles son los elementos claves de la descripción de los alimentos? No hay. ¿Cuáles son los factores claves en las razones y momentos de consumo para ese tipo de clientes? No tiene ni idea. ¿Cuáles son los indicadores claves en el piso del canvas de restaurantes para ver los costos y gastos? No saben. ¿Cuáles son los indicadores para medir marketing? Nada. Y como la persona no sabe nada, está tomando decisiones a ciegas. Y naturalmente es muy difícil conseguir resultados de largo plazo sin tener información para profundizar. Si usted mantiene la información así, livianita, sin profundidad, no baja, acá todo va muy bien, ay qué lindo. Pues naturalmente no se sorprenda si el restaurante con el paso de la semana, los meses y a veces los años simplemente se va cayendo, se va cayendo. Y usted dice, ay, ¿pero qué estará pasando? Pues falta profundidad en todo el modelo de negocio porque usted no ha trabajado en la profundidad del bendito modelo de negocio. No por nada nosotros le colocamos a nuestro libro de esclavo a dueño y en masterrestaurant.com pueden encontrar las herramientas de la metodología para apoyarse en ese proceso de profundización.